Bueno, bueno mi gente, ¿cómo estamos? Todos, bendiciones a todos los criptores, amigos. En esta ocasión nos encontramos en la playa de los Coban. Miren, así está el turismo. En esta hora, inmensidad de personas que han venido a disfrutar de esta hermosa playa. Aquí podemos encontrar de todo, amigos. Si ustedes son de algún país, verdad, como Lugas, Guatemala, México, bueno, hasta donde quiera que nos vean, les mandamos un cordial saludo, amén. Bueno, aquí podemos encontrar lo que son pescaditos, bueno, y hay de todo. Vamos a ir en estos momentos. Por aquí me encuentro. Aquí se encuentran. Está preparando una rica, 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 rica minuta. Por aquí tengo a mi prima Katie preparando una rica minuta. Tentación. Ya vamos a verla de nosotros, amigos. Aquí pueden pedir de todos sabores, amigos. También tenemos de limón con chile. Rico, rico. A unos 50 barato, vendemos aquí en El Salvador, dicen. ¿Va que sí, chica? Ella es la propia ahí, propietaria ahí con la muchacha también. Están con todo aquí, atendiendo a los clientes. Aquí se atiende al cliente de todo corazón. Aquí los salvadoreños atendemos bien. Algunos tienen ese mal concepto que dicen que no atendemos bien. Pero ¿verdad que sí, Valorenita? No, a lo que sí. Igual que sí. Así que visitenos aquí a la playa Los Cobanos. ¿Y con quién se pueden dirigir? Eso, con Jenny. Así que suscríbanse a nuestro canal, denle like y visiten playa Los Cobanos, que aquí sí venden ricas minuta, mi gente. Saluditos para todos. También hay ricas burbositas. También. Miren.